Orio de Chaco Orio de Chaco Orio de Chaco Veo que también tienes algunos compatriotas mexicanos dentro de las empresas que te dotan de productos o servicios para comercializar Claro, he tenido bien, digo yo abiertamente hay empresas que generalmente están lideradas por colombianos o por alguien extranjero Actualmente tenemos ya empresarios mexicanos con proyectos aquí dentro del país para poder comercializar productos o servicios desde México Porque las campañas pueden ser tanto locales o nacionales como internacionales Entonces perfectamente podemos por medio de la tecnología, por medio del internet tener esa difusión global Entonces no importa que el teletrabajador esté en Colombia y que pueda ofrecer un producto o servicio para México Excelente Eso realmente es muy importante yo creo amigos por el tema simple y sencillamente de que muchas empresas están ávidas de encontrar nuevos nichos de mercado, nuevas ventas y yo creo que tú lo estás solucionando muy bien con todo tu equipo y con toda tu empresa que estás haciendo el día de hoy Te felicito en verdad Audiojumpo